Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tucson, 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 Ar Arriba tu sol, mi gente Feliz sábado Ya sábado 30 de septiembre Desde los estudios Marina Terra Yo soy Esperanza Madrid Un gustazo despertarnos juntos Aquí con el señor Ramón Torres Que viene a suplir a la Barbie Le agradecemos mucho Me parezco a la Barbie, una voltecita Bueno, es el Ken Para que ustedes no extrañen mucho Muchísimas gracias por acompañarnos Les prometemos que este fin de semana Bueno, usted lo va a arrancar con el pie derecho Porque tenemos excelente información Ya viene el consulado de México en Tuxón Para que usted se mantenga muy bien informado Y tenemos un programa muy completo A ver comida A mí me gusta mucho hablar de comida A ver comida, mire Y a mí me gusta mucho comer Y luego tenemos raspados Pues tenemos el privilegio De que usted nos permita entrar en sus hogares ¿Verdad? Cada semana ¿Qué más queremos, mi Esperanza? ¿Verdad? No más, la verdad que sí Y para que no diga que no lo tratamos bien Y que queremos que usted se ponga también en forma Como Fernanda Campillo Bueno, ella llega arrasando con el segmento de ejercicio Con su pelota que se parece a la mía Ah, ok, bueno La pelota de ejercicio Dice la pelota Pues no, así empiezan los chismes Sí, sí, sí No, mira qué pelota Pero mira, mira de canto Mejor de su perfil ¿Qué le parece? Nos sentamos, vámonos A que nos sentemos ¿Cómo le ha ido? Sí, pero yo tengo mi cafecito Usted día, claro que sí Provecho Este, ¿cómo ¿Cómo espera usted? Ya viene Halloween Vienen las fiestas navideñas Bueno, sin brincarnos Este día tan importante Que es el día de Thanksgiving Pues cómo vamos a estar Ya preocupados con tantas broncas que vienen Porque son broncas Como que era lana, ¿verdad? Llega Halloween Que a la gente que festeja Halloween Pues son gastos que tienen Luego llega el día de dar gracias Que por ejemplo Que el guajolote Que la familia Que el póster Que la todas Y luego llega Navidad Que ya estamos encima Y el Andrés que está Con que Navidad quiere El Nintendo Switch El Nintendo Y yo le prometí Que si hace las purasá Le vamos a comprar Oye, pero bueno Cabe recalcar Que el niño ya tiene casi purasá Pues le falta una Nada más que el papá Que se está poniendo Medio codo duro aquí Y luego quiere, ¿no? Y luego es sangrón Porque hay uno que trae azul Y rojo, creo No quiere ese Quiere uno gris Ah, sí Quiere su color Oye, bueno Es que ese es otro de los problemas No solo que se agotan Pero luego ellos quieren uno El que tenga el color azul O el que tenga el color gris Así es la gente Esos son los niños Estamos contentos Que también nos ven niños Porque hay señores que les dicen Siéntate aquí Y vamos a ver el programa Ándele Siéntate Claro, pues para eso tenemos Un programa totalmente familiar Familiar Y bueno, para que usted se despeje Despeje su mente Pues aquí le tenemos unos consejitos Este, como este ¿Qué le parecen? A ver Busque paz para su mente Y obtendrá salud para su cuerpo Uh, ¿qué tal? Busque paz para su mente Y obtendrá salud para su cuerpo Me gusta Claro, por supuesto ¿Sabes cuál me gusta? Mucho, Esperanza Y yo creo que a nuestra gente también Y más en estos tiempos de tragedias De sismos De inundaciones De todo lo que está pasando Me gusta mucho Y lo puse en mis redes sociales Me gusta mucho Nadie es tan pobre Que no puede ayudarle No Nadie es tan rico Que no pueda necesitarle Y nadie es tan pobre Que no puede ayudarle Ese es el lema de la Cruz Roja Me encanta Mira, mira Y a todos nuestros televidentes Les digo Desgraciadamente Cuando nos pasa un accidente En la carretera En la casa Donde nos pasen ¿Quién llega primero? La Cruz Roja La Cruz Roja De volada llega y te levanta Si eres rico O eres pobre Uh-huh La Cruz Roja No, 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 no Te levantan Y te llevan Y te dan los trucos Y te socorren Entonces Cuando están pidiendo En las casetas Por ejemplo En los públicos En Imuri, San Magdalena En Hermosillo En Guaymas En cualquier parte Donde se ponga la Cruz Roja ¿Qué hacemos? Hacemos pactos ¿Qué nos puedes dejarles algo? Es que ahí entra Ya la desconfianza Que tiene Que tenemos nosotros Ya este En nuestro país Pues por las organizaciones Sí, claro Por el gobierno Desafortunadamente, ¿no? Pero miren, mi hijita Las Cruz Rojas Son puros voluntarios No le pagan a nadie Entonces Todas las gasas Las jeringas Las medicinas Las camillas Todo lo que usan Pues alguien nos tiene que pagar Por supuesto Y no lo para el gobierno Es muy buen consejidor Aparte la mano derecha Y a lo mejor si yo soy el Ah, no, no 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 se la de Ramón Es un consejidor Oiga, bueno Ramón Hablando de pasar Ya sé hambre, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que pasemos? Comida, no Muébles, no ¿Qué pasamos? ¿Qué le parece si yo lo invito? A ver, me impíta Con mucho cuidadito Que no se vaya a quebrar algo Espérate, a ver, invita Que me voy a tener otra vez A ver Es que Porque ya llegó McDonald's Ay Me encanta ¿Qué traen? Me encanta Vamos a ver qué traen Vamos a ver qué traen Tengo hambre Eso Bueno, pues nosotros encantados De tenerte aquí Y hago la comida Y hago Carlos Todo cargado Carlos Hoyos De McDonald's Estamos muy contentos De tenerte por acá Oye, porque es uno de los restaurantes No solo favoritos de nosotros Pero de toda la gente aquí De toda la región Los niños Oye, los niños Les encanta McDonald's Me encanta Me encanta Oye, y ustedes les traen Excelente noticias Para todos los padres de familia Porque están introduciendo Un, este, nuevo producto Claro que sí Esperanza Mire, pues muchas gracias Por la invitación Saludos a toda la gente bonita Sí, tenemos los crispy buttermilk chicken tenders Que es la nueva colección De pollo 100% natural Sin artificiales O preservativos Sin colores aditivos Riquísimos Y, y pues también estamos proporcionando La nueva salsa sriracha Y la nueva salsa signature Que es la combinación perfecta De picante y dulce Oye, Ramón Y a usted ya se le está haciendo A la boca ¿Qué es lo especial que trae Este nuevo producto? Pues lo especial, Ramón Déjame que te digo Que pues es la calidad 100% pechuga de pollo natural Porque ya tenemos chicken tender Pero así con esta nueva Con esta nueva Oye, y se ven Está delicio A ver, pruébelo con la salsita Claro que sí Oye, oye, Carlos Y bueno, para la gente que se pregunta ¿Cuándo va a estar disponible Este producto para todos Para que vayamos a probarlo? ¿Y dónde? Oh, muy bien Pues estará disponible El día 7 de octubre Y, y hay una cosa bien padre Que también quería compartir Con ustedes, Ramón y Esperanza De que tenemos una promoción especial Ándale Para toda la gente Que nos acompañe En tres restaurantes En la localidad metropolitana ¿No más tres? Son tres Ok Específicamente tres A ver Primera Grant 22 y Randolph Enfrente al parque Enfrente al parque Enfrente al parque Enfrente al parque Exacto Y Speedway y Campbell En la universidad Las diez personas Que llegan a nuestro restaurante A las diez y media Van a tener la oportunidad Van a tener ganar un poster De cómics Para todos los que les gustan Los cómics Como dijiste Los niños Claro, por supuesto Y es bien icónico Porque fue inspirado Por nuestras salsas Van a crear Nuevos Superhéroes Oye, esta salsita Inspirado por nuestras Oye, cuéntanos Este, Carlos Rápidamente ¿Cuál es la diferencia Entre estos Vamos a los chicken nuggets Ah, sí Es una diferencia Sabía que me iba a preguntar Sí, ya Ah, bueno Los chicken nuggets No van a ninguna parte Porque son favoritos De nuestros niños Pero esto es Estamos elevando La plataforma De los pollos De esta proteína Y pues es Totalmente premium Una calidad premium Y pues no va a competir Con nuestros naves Porque nuestros naves También tienen El mismo elemento Pero queremos ampliar Las opciones Para nuestros clientes Excelente Vamos a repetir Las localidades Donde vamos a estar Regalando Enfrente al McDonough Enfrente al McDonough En el McDonough Que está enfrente Del Parque Rive En la Country Club Y la 22 Ok, muy bien Y luego Primera y Grant Primera y Grant Y la tercera es Speedway y Campbell En la Universidad de Arizona ¿Qué día va a ser este? El día 7 de octubre El día 7 de octubre Para que haga planes Y ustedes Vámonos con los niños A probar los nuevos ¿Qué te parece? Perfecto ¿Qué le parece? Pues me encanta Y otra que me encanta Porque trae Lo último en las noticias Es José Armenta Que ya está más que listo Adelante El otoño ya llegó Y con ello Las temperaturas En la noche Bajan Es por eso Que el departamento De bomberos De Tucson Quiere recordarles Que no usen Sus parridas de carbón Para calentar Sus casas Y que revisen O instalen Detectores de monóxido De carbono Ya que ya Se han visto Casos de intoxicación También quiere recordarles De no dejar Sus carros Encendidos En el garaje Con la puerta cerrada Eso fue lo que sucedió A una familia El pasado martes En la manzana Del 2500 Al oeste De San Marcos Boulevard Afortunadamente La familia Fue rescatada A tiempo Y fueron llevadas Al hospital En otras notas Los esfuerzos Siguen para recaudar Fondos para las víctimas Del terremoto En México Y es por eso Que el Consulado De México En Tucson Los invita El próximo 5 de octubre Al evento Llamado Tucson for Mexico En el 191 Al este De la avenida Tool Donde se presentarán Los grupos de música Oscar Fuentes Diluvio Santa Panchita Y Mono Sound Los fondos Serán dirigidos A la Cruz Roja Mexicana Ahí está Una manera En que usted Puede ayudar Para este Y más noticias Visite AztecaTucson.com Reportó José Armenta Este segmento De la cocina Con Laura Es traído por Angry Crab And Barbecue Hola chicos ¿Qué tal? Bienvenidos Un día más A Arriba Tucson Hoy os traigo En este segmento De cocina Un arroz cortijero Que es un plato Tradicional español Os voy a mencionar Rápidamente Los ingredientes Tenemos Paprica Que se llama También pimentón Tenemos Ajo granulado Tenemos Un pimiento rojo Cerdo Vamos a utilizar Aproximadamente Unos 300 350 gramos De cerdo De puerco Luego vamos a utilizar También arroz Si tenéis en casa Arroz bomba Mejor Pero como nosotros Hoy no teníamos Vamos a utilizar Arroz alargado Vamos a utilizar También un tomate Vamos a ponerle Un poquito también De puerro En realidad va a ser Un puerro Y champiñones Obviamente Para poder cocinarlo Necesitamos aceite de oliva Y como condimentos Aparte de los ya los mencionados Vamos a utilizar Sal y pimienta Pues lo primero que vamos a hacer Es colocar El aceite de oliva Y esta vez Vamos a ponerle Bastante Vamos a ser generosos Con la sartén Porque luego después Esta nos va a servir También Para Este aceite Nos va a servir También Para Hacer El arroz Porque ya veréis Es muy parecido A la receta De la paella Pero esto es mucho más fácil Y tiene menos ingredientes Entonces Calentamos A fuego Medio Alto Y el primer Ingrediente Que vamos a poner En la sartén Va a ser El puerro Esta vez No vamos a utilizar Cebolla Como en la mayoría De las recetas Esta vez Puerro A lo mejor No estoy muy acostumbrados A esta verdura Pero está Riquísima Y le da un sabor A las recetas Buenísimo El siguiente Ingrediente Que vamos A agregar Es el pimiento rojo Y el pimiento rojo Como se tarda en hacer Por eso lo ponemos Al principio Un pimiento rojo Lo removemos Y agregamos Sal y pimienta Y chicos La verdad es que Este puerro Huele genial Y cuando le agreguemos El puerco Ya veréis Que riquísimo sabor Le va a dar Ponemos también Un poquito de pimienta Y así Vamos a Esperar Aproximadamente Unos dos o tres minutitos Para que esto Se ablande Y se vaya cocinando Bueno y el pimiento Ya está El puerro también Vamos a agregar El resto de ingredientes Antes de agregar El puerco Que será el siguiente Vamos a Poner un poquito más De aceite de oliva Recordad que hoy No pasa nada Si Somos generosos De hecho hoy Necesitamos ser generosos Con el aceite de oliva Bien Vamos a poner entonces El puerco Con el resto De los ingredientes Y vais a ver Que buen sabor Le da Siempre le da muy buen sabor El cerdo a la comida Removemos Removemos Y Ahora Es cuando Vamos a Ponerle El ajo granulado Aproximadamente Una cucharadita Como veis Lo espolvoreamos Que le va a dar Un sabor riquísimo Le ponemos también La paprika El pimentón Igualmente Una cucharada Y lo espolvoreamos Y no os preocupéis Si queda así Bastante rojo O de bastante roja La mezcla Porque luego después Lo vamos a Mezclar con otros ingredientes Y veréis Como No va a quedar El resultado final Tan rojo Pero esto le da Un sabor riquísimo Y antes de que se nos olvide Obviamente Vamos a agregarle Un poquito más de sal Porque si no Nos va a quedar El puerco Soso El siguiente ingrediente Que le vamos a poner Es el tomate Cuando veáis Que ya está Medio hecho El El cerdo Es cuando le vamos A empezar a agregar El tomate Porque el tomate Se hace muy rápido Y también Los champiñones Que estos champiñones Ya estaban Hechos previamente Son de lata Pero si vosotros Quereis hacer En casa Lo podéis hacer Estará delicioso Seguro Y más rico Y un poquito de pimienta Que antes no le hemos echado pimienta Con el puerco Así Y vamos removiéndolo Un poquito más Y dejamos que se caliente Aproximadamente Por unos 5 minutos Y ya han pasado Unos minutitos Como veis Como veis Como veis Ya está listo El puerco Con las verduras Y ahora Tenemos que agregar El ingrediente estrella El arroz Ahora vamos a agregar El arroz Aquí aproximadamente Hay casi Una tacita De arroz Seco Aún no está cocinado Recordad que Lo vamos a cocinar Aquí dentro En la sartén Entonces Vamos a remover Los ingredientes Con el arroz Lo removemos bien Y el siguiente Ingrediente Que vamos a poner Es un ingrediente Que todos tenéis en casa Agua Y como hemos utilizado Hemos puesto Una taza de arroz Aquí va Aproximadamente Aquí van Dos tazas De agua Recordad Que es el doble Del arroz Y ya Tenéis Que dejar Esto Aproximadamente Por unos Diez minutos Diez o quince minutos Bueno El arroz Ya está Listo Vamos a destaparlo Huele fenomenal Lo que hemos hecho Es colocar En un plato También Una rebanada De pan Cortada por la mitad Para hacerlo Así un poquito Más creativo Y porque también Pues va a saber Muy rico El pan Con el arroz Aunque bueno Hidratos de carbono Más hidratos de carbono No Esto hay que tener cuidado No hay que abusar Pero vamos a colocarlo Aquí en el medio Este arrocito Que que delicia Por último Vamos a agregarle Un poquito De pimentón Por encima Así Para que quede bonito Y también Por encima del pan Así Me despido De vosotros Aquí tenéis Este excelente Arroz cortijero Nos vemos La semana que viene Hasta luego Chicos Este segmento De la cocina Con Laura Fue traído Por Angry Crab And Barbecue Gracias Feliz sábado Los saluda Fernanda Campillo Bienvenidos A una sección Más Del mundo El espectáculo Este pasado 19 de septiembre México fue sacudido Por un gran terremoto Y el mundo entero Se ha unido Para ayudar A los que más necesitan Los artistas No se pudieron Quedar atrás Y Alejandro Fernández Se comprometió En donar Su taquilla Del concierto Del pasado sábado Alejandro Fernández Se ha comprometido A donar Las entradas De su primer concierto Que realizó El pasado sábado 23 de septiembre En Tampico Tamaulipas El potrillo Publicó un video En las redes sociales En las que él explica Hola que tal A toda mi gente De México Voy llegando a nuestro país Y sigo muy conmovido Por todo lo que está pasando Pero a la vez Motivado y orgulloso De como nos unimos En momentos difíciles Siempre he pensado Que en México Somos unos guerreros Y desde mi corazón Pondré mi granito de arena Y como siempre lo he hecho Donaré mi primera presentación Después de la tragedia Pues muchas gracias A esos artistas Que se unieron A esta gran causa Que tiene nuestro país México Y bueno En otras notas Luis Miguel Se ve de una manera Muy amable Y de una apariencia Muy saludable En Las Vegas Una persona Que se encontró A Luis Miguel En el elevador De un hotel En Las Vegas Consiguió grabarlo Muy de cerca El cantante Que se mostró Muy accesible Con su fan Aparece usando gafas Peinado de medio lado Y con el pelo Más claro Que de costumbre Mientras algunas fans Del cantante Dijeron en los comentarios Del video Que fue publicado En las redes sociales Que Luis Miguel Se veía muy bien Saludable Y más guapo Otros usuarios Criticaron el aspecto Del cantante Los haters Llamaron a Luis Miguel De feo viejo O momificado De tanto botox ¿Qué le pareció a usted La nueva apariencia De Luis Miguel? Y bueno En otras notas Eugenio Herbez Va a ser abuelo Y la misma Aislinda Herbez Presume su pancita De embarazo La actriz mexicana Aislinda Herbez Compartió a través De sus populares Redes sociales Una emotiva imagen En la que presumió Su bella pancita De embarazo Luego de que tan solo días La bella estrella Y su pareja Mauricio Ockman Revelaran la hermosa noticia De que recibirán La visita de la cigüeña 16 semanas de embarazo Agregó la actriz En forma de hashtag Junto a la emotiva Y romántica foto En blanco y negro Que subió En su Insta Story ¡Qué emoción! Esperamos ver más fotos Y bueno amigos Esto fue de todo mi parte Nos vemos el próximo sábado Con más chismes Del mundo del espectáculo Seguimos con más En Arriba Tuxón Arriba Tuxón Arriba Tuxón Arriba Tuxón Ya estamos de regreso Gente bonita Muchísimas gracias Por el favor De su preferencia Por acompañarnos Esta mañana ¿Cómo se la está pasando Ramón? Machín Así como yo Machín al 100 Qué bueno Y más porque Yo sé que cada día Más y más Más gente nos mira Y nos da mucho gusto Eso porque Anda uno en la calle Lo saludan Lo conocen Le preguntan Qué va a pasar La semana que entra Y eso es bien importante Y nos sentimos Pues halagados Nos inflamos como globitos ¿Qué le vamos a decir? Es la verdad Contamos con ese privilegio Muy grande Que tenemos De estar cada semana De estar cada semana Cerquita de ustedes Y eso no lo paga Nadie No tiene precio Ay claro que sí Por supuesto Y algo que también No tiene precio Bueno Tiene precio Pero hay Algo que usted Puede pagar La comida Angry Crab Shack En barbecue Oiga Está delicioso Este lugar Está revolucionando Aquí Tucson Porque todo el mundo Está hablando De este lugar La gente que le gusta El marisco No nomás tiene marisco Tiene costillitas Tiene hamburguesas Para los niños Ya sabe que los niños A veces se ponen piqui Pues ahí tiene usted La solución a su problema Un lugar donde usted Se puede ir a sentar Este Y degustar de comida Deliciosa Como la que no había Todavía aquí en Tucson De ese tipo ¿No? Tipo como quillen Riquísima Y bueno Los niños también ¿No? Que ya saben Los niños típicos No, no quiero marisco Bueno Perfecto Vente mi niño hermoso Aquí te hacemos una hamburguesa Ok Oiga Y lo diferente de este lugar También es la manera En la que sirven la comida Me gusta Fíjense Me gusta porque usted come Con sus propias manos Que la verdad Las van primero Porque con origen Ya sabe como somos nosotros Nos lavamos las manos Y si no Pues nos ponen unos guantecitos Y le ponen un mandito Para que no se entusie Y luego Usted pide por libro ¿No mi niña? Me encanta ese concepto Único en Tucson Me encanta el concepto Así es que usted vaya y visita Y está apareciendo la dirección En pantalla Este Angry Crab Shack En Barbecue Muy fácil llegar ¿Quién no puede llegar Si está en el puro freeway Y la gran En cuanto usted se va a jonder A las casuelitas De la gran antes Todo el mundo conoció En ese lugar Está ahorita El ex Look Se llama Un salón de baile Enfrente Muy bonito Recién remodelado Con un concepto Nuevecito Y diferente Aquí en Tucson Y estamos contentos Que nos escogieron Para hacerle la publicidad Gracias porque le está yendo muy bien Porque usted ha aceptado Nuestra invitación Ha visto el comercial Y ha ido Pero queremos que no se quede Con las ganas Donde nos esté viendo Si está en Hogales Si está en Agua Prieta Si está en Douglas Si viene de visita De visita a Tucson Oye Mucha gente nos ve Nos ve por YouTube Así es que para todos ustedes Cuando vengan a Tucson Que vengan a visitar A nuestra ciudad Pues que ya es conocida Por la comida deliciosa Que aquí se sirve Vayan a este lugar Angry Crab Shack En Barbecue Que es totalmente familiar Y es marisco Si a usted le gustan los mariscos Y también como decía Esperanza Si trae a sus niños Va a poder comer hamburguesas Si no le gustan los mariscos Para que la gente sepa Va a haber Costillitas Camarones Jaiva Cangrejitos Ostión Salmón Con las patas largas Con las piernas largas De que estamos hablando De lo mismo De jaiva De jaiva Bueno es una gran variedad Lo que a usted Se le antoje ahí Ahí lo va a ver Y luego sabe que lo bueno Bien Un concepto diferente Usted va a pedir por libra Muy bien Échale más Quítale Ponle más Y si le sobra Se lo empacan Y bueno Y si usted quiere Bajar esa librita De más que va a subir Tal vez el fin de semana Pues ya está más que lista Fernanda Campilla Con el segmento de ejercicio Y yo quiero empezar A hacer ejercicio con ella Y bueno Porque su salud es importante El día de hoy Les traigo una clase Padrísima Cardiovascular El Zumba Y nada más y nada menos Me acompaña Mi gran amigo E instructor de Zumba Anthony Anthony Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Fernanda Aquí recibiéndolos Oye que gusto verte Anthony Platícanos ahí en casita Para la gente que no sabe ¿Qué es el Zumba? El Zumba Es una cosa Para bajar de peso Para mejorar tu autoestima Y para infinidad de cosas Muchas, muchas cosas Te cura Muchas enfermedades Te ayuda A bajar de peso Fabulosamente Nos fuimos a la clase De Anthony Cervantes En el Salón de Eventos El Mesquite Una hora bailando ritmos Desde cumbia Reggaetón Salsa Entre otros La energía de Anthony Nos contagió a todas Y en unos cuantos minutos Ya había un ambiente Padrísimo Entre todos bailando Zumba es un excelente ejercicio Cardiovascular Moviendo todo el cuerpo Al ritmo de la música Y así quemando Muchísimas calorías Sin darte cuenta Para eso no hay edad De edad Grande Chica Mediana La que sea Y No tienes que saber Bailar Si usted está buscando Donde hacer zumba Contacte a Anthony En sus redes sociales Muchísimas gracias Fernanda Ahí está la rutina De ejercicios Para que usted Inicie la próxima semana Si usted gusta Pues con un cuerpazo Así mismo Y bueno Ya viene Ya estamos en temporada De otoño Y ya vienen Las vacaciones Precisamente De temporada Una o dos En algunas escuelas Y yo les tengo Una excelente opción Para todos ustedes Que les gusta irse De vacaciones Porque ya abrió Esta nueva atracción Guardianes de la galaxia Adelante Vámonos Arriba doctor Porque nos vinimos A California Adventures A disfrutar El lanzamiento De guardianes De la galaxia Esta nueva atracción Que bueno La verdad Está causando Tanta expectativa Y ahorita vamos a hablar Con Mirna Que les va a contar Un poquito más De que se trata Todo esto Mirna Bueno Estamos tan felices De poder invitar A un visitante A ser parte Del mundo De Guardians Y los aficionados Y los aficionados Ya los conocen Por las películas Por los cómics Lo que sea Pero por primera vez Van a poder ser parte De la historia Una historia Completamente nueva Que solo se encuentra Aquí en Disney California Adventure Y como la gente Se va a poder envolver En esta nueva atracción Bueno No lo pueden perder Cuando miran El edificio El Fortress Del colector Van a querer venir Y ese fue Todo el punto Del coleccionista Traer su colección De por toda la galaxia Aquí al parque Disney California Adventure Porque sabe Que va a atraer A la gente Entonces Como pueden ver Detrás de nosotros Hay cosas Que están Todo en vitrinas Porque quiere Quiere enseñar Sus colecciones Pero la colección Que él está más orgulloso De tener Son los Guardians Of The Galaxy Por supuesto Oye Y a mí me llama Mucho la atención Porque aquí tenemos A un miembro Que se ve Súper, súper real La verdad que me encanta Pues sí, es real Es Cosmo Él es un perro Ruso De espacio Y para los Que se recuerden Tal vez de la primera Pedícula Lo van a reconocer Pero no solamente Son animales verdaderos También flores Pero también Tiene Relic Tiene cosas Que son Ancianos Reliquias Reliquias Y no sabemos De dónde vienen Pero sabemos Que son de por toda La galaxia ¿Quieres ver un poquito más? Oye, claro que sí Queremos ver un poquito más Porque la gente La verdad que Como te digo Esta atracción Ha causado mucha expectativa La gente la está esperando Y pues ya por fin Se llegó el momento En el que la gente Puede venir a visitarlo Este verano El verano de héroes Summer of Heroes Y esta es una parte De todo lo que Van a poder encontrar Y para los que están aquí Los fanáticos De las películas Los que pueden ver Con ojos abiertos Porque hay por todo El lugar Uno que también me encanta Es el que está aquí Es uno de los Ultron Sentries Para los que se recuerdan La película Avengers La segunda Age of Ultron Saben que fue El día De esa película Oye, por supuesto No nos podemos olvidar Del villano Muy interesante Bueno, la verdad Que yo los quiero felicitar Porque todo está En esta atracción Súper, súper detallado La gente no se puede perder Tiene que venir a visitarla Invítala a toda Nuestra gente de Tucson A que venga Bueno, es una invitación Para todos los que Se divierten De las películas De Super Heroes Del mundo De Guardians of the Galaxy Y sin dar mucho De los detalles Sin dar todos los secretos Tienen una misión Muy especial Cuando vienen aquí En Guardians of the Galaxy Mission Breakout La misión Es convertirse En un héroe Y ayudar a Rocket Salvar a los Guardians of the Galaxy Así es que ya lo saben No se lo pierdan Y qué te parece, Mernas Y mientras tanto Tú y yo Nos vamos a disfrutar Un poco más De Guardians of the Galaxy Vamos 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 Arriba Tucson Arriba, Arriba Tucson Arriba Tucson Gente bonita Ya estamos de regreso En su programa Arriba Tucson Súper bien acompañados Porque les prometimos Que les traíamos Excelentes invitados Les dijimos Que iba a haber raspados Y este postre delicioso Que nos encanta a todos Ya está con nosotros Germán y María Luisa De Gemas Raspados Oye, estamos encantados De tenerlos por acá ¿Cómo están? Gracias, muy bien Gracias a Dios Oye, la gente se pregunta ¿Cómo inician ustedes Con Gemas Raspados? Bueno, el negocio De los raspados Es un negocio familiar Obviamente Pero empezamos de hecho Con una carretita De hot dogs Luego sube A una carretita De tacos Entonces de ahí Seguía el No los raspados Un restaurante Pero ¿Sabes qué? Dijimos Vamos a empezar Con los raspados Y un poco de botana Y cosas Nuestros antojitos mexicanos ¿Sabes? Entonces cuando empezamos Con los raspados La gente La gente empezó A darnos a conocer Con este producto Y es lo que más satisfacción Nos ha dejado ¿Qué otros productos Venden ahí? Bueno, otros productos Tenemos los fritos Con birria Tenemos Bananas split Tenemos El elote Ajá Todo eso que nos encanta A nosotros los hispanos Opciones para el envío Cuéntanos ¿Qué los hace diferente A ustedes De todos los demás raspados Lugares donde se venden raspados Y están ustedes a punto De abrir una nueva locación ¿O ya se abrió? Sí Vamos a abrir La segunda localización Localidad Va a estar en la 29 y la Craycraft Y ya gracias a Dios Es el segundo Es en el este de Tucson Ya muy pronto En una semana más Yo creo Ya está listo Aquí en el este de Tucson Ay, ya los están probando Oye, que están deliciosos Y es para Ramón Claro Oye, bueno Y saben tan deliciosos La verdad que tienen un sabor único ¿Ustedes los preparan O vienen ya algunos Los productos ya Todos están hechos por nosotros Eso Todo el producto es natural Es fresco Es con fruta de verdad No compramos las mieles En ninguna tienda O sea que las frutas las cuecen Y luego las procesan Y vámonos No te puedo decir ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué válvano? ¿Cómo quieres saber? Muchachos Pues les deseamos La mejor de las suertes Con este nuevo proyecto De ustedes Muchísimas gracias Por traernos Estos delicias Y la verdad Que la gente vaya Y los visite ¿Dónde los pueden encontrar? Nos encuentran En la localidad La primera Que es la Aina Y la Chano 2860 West Aina Y la segunda La nueva Que en una semana Ya estará lista Que es en el 1608 Al sur de la Craycraft Aquí en Tucson, Arizona Bueno, le vamos a desear Que Dios los bendiga Que les vaya muy bien En sus negocios Muchas gracias Oiga muchachos Una pregunta rapidito Ustedes están abiertos Todo el año ¿Verdad? Todo el año Porque tenemos opciones Para el invierno Sí, como que Campurrado Tenemos chocolate caliente El coctel de elote Es uno de los más populares Y todos los chips Las papitas preparadas Y la barra de dulces Que es el Crazy Mix Es algo que la mayoría De los raspados No lo tiene Somos los primeros En el curso Que tenemos la barra de dulces Eso es lo que nos distingue Lo diferente La diferencia De los demás raspados Gema raspados Gema raspados And Delights And Delights Y ahora ¿Qué les parece Si vamos con Yvette Romo Que ya está más que lista Con la pantalla A ver Vamos a ver Que hay para el cine Esta semana Y en el cine Conoce más De los últimos estrenos En la pantalla grande En el cine Hola, ¿qué tal? Yo soy Yvette Romo Y el día de hoy Les voy a presentar Los estrenos en el cine Para este fin de semana Preparen las palomitas Porque hoy les traigo Flatliners Un grupo de jóvenes Estudiantes de medicina Llevan a cabo Un experimento Que implica La muerte provocada Y la posterior resucitación De su compañera Courtney El objetivo De parar su corazón Durante un minuto Es lograr investigar El más allá Al principio Todo parece un absoluto éxito Por lo que los demás Se animan a probarlo Para descubrir Que hay al otro lado Pero las cosas Empiezan a ir mal Cuando Courtney Se da cuenta De que ahora Puede ver a los no muertos Y de que a poco a poco Empieza a ser incapaz De distinguir Entre lo que es real Y lo que no Así Los estudiantes Descubrirán Que no es fácil Engañar a la muerte Y una película Que aún no sale en cines Pero está próximamente a salir Ferdinand Para la película Y el cast Consiste en los famosísimos John Cena Peyton Manning Juanes Y Gina Rodriguez Esta película Se ve divertidísima Para que lleguen A toda su familia Yo soy Ivette Romo Y nos vemos La próxima semana Ahí estuvo Ahí estuvo el segmento Con Ivette Romo Ahí de la pantalla Grande Oye, mucha gente Porque este Pues cuando Está haciendo un poquito De calorcito Que está el viento Pues no encuentras Otra cosa que hacer ¿No? Y el cine es bueno Y ahora la familia Por supuesto Muy bien O comerse O comerse Bueno, más adelantito No se apresure Que queremos invitarlos A ustedes ahí en casita Que le den like A nuestra página De Arriba Tuxón Porque siempre estamos poniendo Videos O lo más nuevo Que está sucediendo Aquí en nuestra ciudad Los eventos A los que usted puede acudir Totalmente gratis Boletos Siempre hay boletos Siempre tratan Siempre están Arriba Tuxón La página Siempre trata de tener Boletos para ustedes Para que no se presentan Conciertos Películas Un sin fin de cosas Pero lo importante Es que se meta A nuestra página Recién renovada La de AztecaTuxón.com Ah, no Por eso tenemos Un programa Que gracias a ustedes Se ha hecho muy popular Cada semana Más y más Y más gente nos mira Muchas gracias Este se llama Estrellas en Arizona Por si no lo saben Hoy vamos a tener A la concentración De por allá De Osbregón Sonora Y luego tenemos A Tropicalísimo Apache Y otra cosa Que tenemos también Mi queridísimo Ramón Torres Es muchísimas ganas De seguir comiendo Seguimos comiendo Ay, pues que les parece Si los invitamos Por acá A este lado del estudio Porque llegó Amy's Donuts Con esta delicia De donuts Que bueno Este lugar Es un lugar Del que mucha gente Ya está hablando Porque son donuts Que no son tradicionales No son cualquier donut Por acá tenemos una Que tiene Glaseado Y también tiene Tocino Usted las ha probado Así Con tocino Yo la verdad Esta no he tenido La oportunidad De probarla También tenemos De limón Tenemos de De limón para Ramón De peanut butter Ahí también Este de De plátano Bueno Y me encanta Porque tienen Un poquito de todo Tenemos una Que tiene aquí también Este M&M's M&M's Lo tenemos Esta que tiene Fresa también Para Teresa Y la más nuevecita Mi niña ¿Cómo se llama? A ver Tenemos una nuevecita Tenemos una de sabor Bien machín Horchata 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 Nunca había Una dona de horchata ¿Cómo que no? No yo no De veras nunca Y no sabía que había Tanta variedad Que buena variedad Tienen estas donas Ah bueno Es lo que lo hace Diferente a cualquier Otra panadería De Amy's Donuts Este tiene Oreo ¿Cuál es su favorita? A ver Ahorita En esta circunstancia Todas Voy a probar La horchata A mi se me está Antojando Esta que tiene Las fresitas Se ve muy rica ¿Qué tal? Esta es de bacon Esa es la que tiene Tocino Sí ¿Usted también? ¿No la quiero probar? Combinación De puerco Con dulce Debe ser sabrosa Así mismo A ver ¿Cuál va a probar? Yo voy a probar La horchata Bueno Aprovecha Y lo cumplo Yo aquí está La que me llamó Mucho la atención A mi Que se ve Que está deliciosa La verdad que Ya veo porque Toda la gente Está hablando De Amy's Donuts Y esta De veras De veras Que sí sabrosa Oiga Oiga Ramón Ahí está la dirección Apareciendo en pantalla Para que la gente Vaya y busque Amy's Donuts Aclaración No es que tenga El bigote blanco Ni lo piensen Es el frosting Oye Está delicioso Este lugar La verdad Las donas Que venden En este lugar Para que usted Lleva a sus niños ¿Dónde estamos ubicados? Ah pues ahí está Apareciendo la dirección En pantalla Para que la gente La apunte ¿Dónde está? Aquí está la dirección De presentación Hay una dona Aquí también De creme brulee Ay que delicia Oiga ya viene La temporada Este De frío Para que usted Se la Va y compre Sus donas Con Con su Con su cafecito Con su chocolate caliente Para las fiestas navideñas Este también ¿Verdad? Ajá Está ahí Chupándose los bigotes ¿Y qué le parece Si seguimos Nosotros degustando Todas estas delicias Por acá Pero mientras nos vamos Una cuantita Paso comercial Y regresamos con más Vamos Arriba tu son Arriba Arriba tu son Arriba tu son Ya estamos de regreso Mi gente Disfrutando de este sabadito Ya el último sábado De septiembre Se fue volando Donde las temperaturas Están cambiando tanto Yo ya me levanto Con mi suetercito Este Y en la noche Pues también ¿Verdad? Este Cuando sale uno Que ya está más fresquecito Muy apropiado Para ir a hacer Senderismo Para todos ustedes Que les gusta Este Hacer ejercicio Al aire libre Simplemente disfrutar De la naturaleza Son días espectaculares Para irse A Sabino Cañón A Madera Cañón O simplemente Pues a ir a A caminar al perrito O simplemente caminar ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya debe uno Cuidar su salud ¿No? Y caminando Es una de las mejores Formas que tenemos Para cuidar la salud Por supuesto Pues nosotros también Les tenemos excelentes consejos Que solo puede ver Si se convierte en nuestro amigo ¿Cómo? Pues en la página de Arriba Tu Son Y Estrellas en Arizona También Claro, por supuesto Estrellas en Arizona Tenemos la página de Facebook Gracias a todos ustedes Ahorita estamos al límite Ya del fácil De la página de Facebook 5 mil Ya es límite Ya no punto normal Ya tiene que abrir otra Ya la abrimos Ahora tenemos una página En Facebook Eso, muy bien Pero también tenemos Una página web Que es www.estrellasenarizona.com Ahí puede ver Todos los programas Que se le han pasado Si lo quiere bajar Si lo quiere compartir También están todos Mis listos que he grabado Hay muchas fotos Con diferentes artistas Y ahí le estamos poniendo Cada semana Poquito Un poquito de mucho Para que se vea más interesante Así mismo mi gente Este, muy interesante Todo lo que está sucediendo En nuestro país Con Con esto de los sismos Que están ocurriendo Pobrecita Este, nuestra gente Que está sufriendo Nos necesita México Para que usted siga Haciendo sus aportaciones A mí algo que me llamaba Mucho la atención Fue Esto Ficticio De la niña Frida Sofía Este Sí Fue muy desagradable Y sí nos mantuvo Al margen ¿No? Nos tuvo ahí Consiguieron lo que Lo que buscaba Y fíjate que muy interesante Y qué bueno Que trabajamos en este canal Fue el primer canal De televisión Que estuvo en directo Desde que pasó El sismo Ellos estuvieron ahí Informando a la gente Y ya todo eso Pues mi gente Para que usted Siga usted Completamente informado Pues ya está más que listo José Armenta Con la nota informativa Tal vez Hayas oído De ciertas drogas Como la heroína La morfina O la codeína Estas Son ejemplos De opiáceos Y últimamente Hemos escuchado Que se ha convertido En una epidemia En la nación El departamento De salud Del condado Pima Monta un esfuerzo Para concientizar A la comunidad Hay ahora Hay una epidemia De adicción A los opiáceos Los opiáceos Son unos medicamentos Analésicos O sea Para el dolor Que son Una Última medida Cuando ya El paciente No responde A analésicos De primera línea Como son El acetaminofén Y como son Los antiinflamatorios No esteroideos Alguna gente Empieza tomando Estas drogas Para el dolor Bajo la regulación De su doctor Y caen accidentalmente En este problema Entonces Comúnmente Para dolores Muy fuertes Un procedimiento Dental Una cirugía Estos medicamentos Se prescriben Y hay algunos pacientes Que tienen una predisposición A desarrollar Una adicción Posiblemente Inmediata Al nivel Nacional Las muertes Que causa Este uso De drogas Ha llegado A cifras record Lo que es seguro Es que hay que tomar medidas Para combatir Este problema Lo primero Que debe ser Una persona Con una adicción Severa A opiáceos Es consultar A profesionales De la salud Especialistas En esto Si no es posible Obtener una cita Directa Con un especialista De trastornos De la adicción Por lo menos Empezar Con el médico Primario Y de ahí Posiblemente Lo puede remitir Si es necesario Donde Un especialista Idóneo Para tratar Ese problema Si alguna persona Le prescriben Medicamentos Opiáceos Y no necesita Consumirlos Todos Porque el dolor Ya se ha controlado Recuerde Que es preferible Desechar Esos medicamentos Y en el condado De Pima Existe Un Lugar Para Entregar Esos medicamentos Y el condado Se encarga De desecharlos Para información De donde Se puede Deshacer De medicamentos Que ya no Necesite Visite la página Pima.gov O la puede Entregar A las oficinas De la policía De Tucson O departamento De sheriff Para este Y más noticias Visite AztecaTucson.com Reportó José Armenta Gracias Gracias José Armenta Por esa información Que nos trae Semana a semana Muchas gracias Y también tenemos Un invitado De honor Amigo de nosotros ¿Cómo se llama el señor? Pues claro Ya todos ustedes Lo conocen Señor Sebastián Galván De consulado de México En Tucson Que viene con excelente Información Para todos ustedes Especialmente Que están tratando De mandar Donaciones A nuestro querido México Por todos los sucedidos Sebastián Feliz sábado Feliz sábado Que quieran ayudar Los esfuerzos De rescate Los esfuerzos De reconstrucción De apoyo A las víctimas De los sismos Que ocurrieron La semana pasada Y también Hace dos semanas En México Hay múltiples formas De hacerlo Lo que nosotros Estamos promoviendo En primer lugar Es Si quieren donar En efectivo Que lo hagan A la Cruz Roja Mexicana A través de la página Cruzrojadonaciones.org Ahí ustedes pueden Seleccionar Que ese dinero Se dirija A los esfuerzos De apoyo A las víctimas Del sismo Y me gusta mucho Recarcarlo Me gusta mucho El eslogan Que tienen Nadie no es tan rico Que no pueda necesitarla Y nadie tan pobre Que no pueda ayudarla Exactamente Y siempre La Cruz Roja La primera que llega La decíamos Exactamente Y la Cruz Roja Lo que hace Es ver Donde se ocupan Más esos recursos Si se ocupan En Oaxaca Si se ocupan En Chiapas En la Ciudad de México En Puebla En Morelos Donde se ocupe más Hacia ahí van a destinar Los recursos Estamos muy agradecidos El consul Está muy agradecido Con toda la comunidad Que se ha unido Para apoyar A las víctimas En México Se ha visto Una gran solidaridad Y esto es reconocido A nivel mundial Entonces continuemos Con eso Para aquellos Que quieren hacer Donaciones en especie Que quieren llevar Sus productos Hay varios centros De acopio A los que pueden hacer Y con mucho gusto Si se acercan Al consulado Les podemos decir En donde Oye Excelente Sebastián Y cambiando de tema Un poco Para los vacas También Ese es otro tema Muy importante Hay algo nuevo Recuerden amigos Que el 5 de octubre Que ya se avecina Es la fecha Que concluye El periodo de renovación Para todos aquellos Que tienen permiso de ACA Y que se supone Que lo pueden renovar Hasta marzo Hasta el 5 de marzo Entonces tienen hasta El 5 de octubre Para renovarlo Y para esto El consulado de México Hoy mismo Está llevando a cabo Hasta las 12 del día Un foro informativo Un taller informativo Con abogados Que los pueden orientar Entonces los esperamos Ahí a todos Espero Los que estén viendo Que sean DACA Que tengan preguntas Vayan Graben ahorita El resto del programa Para que puedan Algún documento En mano Que tengan que llevar Que lleguen su permiso Lleven sus preguntas Lleven sus dudas Y ahí con mucho gusto Los abogados Los van a poder apoyar Ahí está Oye servicio completo Que siempre nos trae El consulado de México No sabes como les agradecemos Porque pues de otra manera Pues no se pudiera Y bueno Muchachos Y gente bonita Yo les invito A que no se muevan De donde están Porque más adelante Yo les voy a decir Algo Una tienda departamental Y también de comida Que está revolucionando La manera de comprar Volvemos Ok Ya estamos de regreso Ya en la recta final De su programa Arriba Tucson Lo hemos disfrutado A lo grande Muchísimas gracias A Gemma Raspados A Amy's Donuts Y por supuesto A McDonald's Que me encanta Por supuesto Por consentirnos El día de hoy Ya lo saben Que son tres lugares A los que ustedes Tienen que acudir ¿Por qué? Porque la comida Es de calidad El día 5 de octubre Va a haber Tres McDonald's Que van a estar regalando No se puede usted perder Y bueno Si usted quiere Este Tiene problemas Así de que Hablando de comida De que no le da tiempo A usted Mujer Ama de casa O a los hombres También que viven solos Que no les gusta Hacer las compras Pues quiero que sepan Todos ustedes Que Walmart Está trabajando Este En traerle la solución A su problema ¿Cómo cree? A ver Usted hace su pedido Online Ahí se mete su teléfono Usted Ahí están viendo en pantalla Este Donde está la mujer Ahí abriendo su refri Y se da cuenta De todo lo que necesita ¿Verdad? Bueno Y lo peor de todo Es que necesita muchas cosas Y lo que le falta Es tiempo Para ir al super Ya lo saben Pues esta chica Hace su pedido online Y se va a hacer Su ejercicio Su rutina Este Se va al trabajo Walmart Manda a su Al Al A su entregador A su entregador Al entregador Ahí de la comida Abre la puerta Al chico Porque Walmart Este Está trabajando En conjunto Con un sistema De alarmas Con una compañía De sistema De alarmas Ajá Ellos Este Le abren la puerta Al chico Él pone la clave Ahí Le abre la puerta El chico Entra Le deja la comida Se la pone En el refri Todavía se la acomoda Para que no diga A usted Este Y listo ¿Qué le parece a usted? Según la encuesta Una encuesta Arrojada Porque bueno La gente está diciendo Este Bueno ¿Cómo le voy a permitir A alguien Que entre Que no lo conozco Bueno Precisamente El sistema De alarmas Este Le muestra A la mujer O al hombre Al consumidor Este Ya entró Aquí está Lo que está haciendo Aquí sí lleno Claro Por supuesto Órale Pero de todos modos Mucha gente dijo No ¿Cómo voy a yo permitir Que un extraño Entre a mi casa Y vea todo lo que tengo Y luego regrese tal vez Y pues aparezca Todo lo que tengo ¿Verdad? Bueno pues ¿Usted qué piensa? ¿Usted lo haría o no lo haría? Pues la verdad Uno Como mi espano Es muy desconfiado Es la verdad No quiero que nadie Se sienta mal Ni nada Pero por ejemplo Pues tiene miedo ¿Los contrata o no los contrata? Pues mira Hay que evaluar la situación O sea Porque por ejemplo Dices tú Si tengo unas joyas Que descuidado tanto así Es lo que piensa Alguien Este mismo Lo corren desde De Walmart Y lo que hacemos O sea Se queda sin trabajo Y luego vuelven a mi casa Porque ya ves lo que tengo Esa es mi opinión Muy personal A lo mejor estoy mal Bueno pues Si está mal o no Yo quiero que sepa usted Que un 92% de la gente Está de acuerdo con usted 92% de la gente dijo Yo no Este Contrataría este tipo de servicio Muchísimas gracias Walmart Por querernos hacer la vida más fácil Pero gracias Y no gracias Pero mi gente ¿Qué les parece? Sí Bueno Ya por lo pronto Nosotros nos despedimos Pero ya usted sabe Que nos vamos con regresar El próximo sábado En punto de las 9 de la mañana Este ahí tempranito Pues para alegrarle el día a usted Esperemos ¿No? Muchísimas gracias Y les encargo mucho Que no Pues si no tiene más que hacer Si no va a salir ¿Verdad? Pues déjenlo grabando Si va a salir Si no pues ya tengo mi página Donde si se les pasó Pues lo pueden ver Lo pueden bajar Lo pueden compartir Pero esta semana O ahorita acabamos de aquí Vamos a tener a Tropicalísima Apache Y a la concentración Para muchos de ustedes Que la concentración Es un grupo musical Que hace 40 años Tienen tocando Tienen 50 y tantos discos Y es un Tropicalísimo Apache también Tropicalísimo Apache Oye Este grupo que les gusta No importa el género Que te guste Ellos te ponen el ambiente ¿Verdad? Los dos grupos que vamos a tener hoy Así es que vamos a tener un programa Muy muy interesante Muy muy variado Porque son dos generaciones Muy diferentes Pero los dos tocan Bien machín Nos vemos el próximo sábado Por favor de Dios Gracias por permitirme entrar En sus hogares